Grand Finals 24 contra Fresas 3 de 5 ¿Es el vaso de leche, güey? Gracias Sí ¡Ush! ¡Qué presión! ¡Qué presión! ¡Qué así! ¡Qué así! ¡Qué así! ¡Ah! 0-1 ganando fresas Es a 3 Ahora es que se empieza a preguntar Es a 3 Es a 3 Contemos todos 1, 2, 3 Si nos dicen no es que era a 3 0-1 ganando Fresas Uy no puede ser Estaba alejado Uy no a qué hora 0-2 Está una pelea y se va para la casa Con el rabo entre las piernas Como el perro remetido Pero juegue Ay si yo te pica el culo Es Que human smoke no? Si claro Cabal no creo Cabal no creo Cabal no creo Es un cabal interesante Vamos a ver Entonces que cabal tenga el 24 Yo tengo que proponga con cabal Que proponga Ay me puta Eso ha quedo grabado Oiga No castiga Palanquero 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 Dos horas para sacar de piso Y no le hace spin Marica me mató así Y no le hizo spin Ya que? Desesperación 24 Esa va a bailar Por alguna razón Pero que buena Uy 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 A ver A ver A ver A ver No Eso no era No era eso En serio que No pare que no era Ah bueno Pero ya Vuelvalo no? Si señores Supremo champion Supremo champion Buena 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 Si señores Eh 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 Fácil Fácil Claro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De ese cabal hermanos? No, la cabal es que no es cabal Sí, no es cabal ¿No me voy a manejar cabal? 24 horas después Bueno, eso puede ir el torneo de semana ¿Vamos a la próxima? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se lo va a rompear o qué?